Se da inicio a la ceremonia de juramentación del señor ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. A continuación, se dará lectura a la resolución suprema número 155-2022-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el cargo la señora Betsy Betsabet Chávez Chino, ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 155-2022-PCM, Lima, 28 de mayo de 2022. Vista la renuncia que al cargo de ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, formula la señora Betsy Betsabet Chávez Chino y, estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, formula la señora Betsy Betsabet Chávez Chino, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Seguidamente, el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Vasagoitia, dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 156-2022-PCM, Lima, 29 de mayo de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Juan Ramón Lira Loaiza. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Juan Ramón Lira Loaiza. Señor Juan Ramón Lira Loaiza, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío? Por Dios, por la patria, por los principios y derechos fundamentales del trabajo. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!